Bienvenidos al curso Hábitos Atómicos, Productividad Extraordinaria. Descubre con esta formación la revolución en la gestión del tiempo. En este curso innovador te sumergirás en las estrategias más efectivas para optimizar tu día a día y alcanzar niveles extraordinarios de productividad. ¿Qué diferencia a otros modelos de lo que encontrarás en este contenido? El enfoque de este curso se centra en los hábitos atómicos, pequeñas acciones que generan un impacto masivo en tu vida. Aprenderás a identificar y cultivar estos hábitos clave que te llevarán a superar tus límites y lograr tus metas con mayor facilidad. En primer lugar desglosaremos la ciencia detrás de los hábitos y cómo pueden influir en tu rendimiento. Comprenderás cómo funciona tu cerebro y cómo puedes aprovechar su poder para crear cambios duraderos en tu vida. A partir de ahí explorarás los principios fundamentales de los hábitos atómicos y cómo aplicarlos a tus rutinas diarias. Desde la planificación efectiva hasta la gestión del tiempo te equiparemos con las herramientas necesarias para maximizar tu eficiencia. Además te sumergirás en estrategias prácticas para superar la procrastinación y mantener la motivación a largo plazo. Aprenderás a identificar y superar los obstáculos comunes que obstaculizan tu progreso permitiéndote avanzar con confianza hacia tus objetivos. Con ejercicios interactivos y casos de estudio inspiradores obtendrás las habilidades y el conocimiento para enfrentar cualquier desafío que se presente en tu camino hacia la excelencia. No importa cuáles sean tus metas ya sea alcanzar el éxito profesional o mejorar tu calidad de vida este curso te brindará las herramientas necesarias para hacerlo realidad. Atrévete a dar el primer paso hacia una vida de productividad extraordinaria. Inscríbete ahora y comienza tu viaje hacia el éxito hoy mismo. Te esperamos en el curso. Te esperamos en el curso.